¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que está muy bien el costo para la cantidad de sombras que trae y están bastante grandes, miren este es el tamaño de mi dedo y esta es la sombra, entonces está muy bien el tamaño. Vienen con este color rosita así como salmoncito, Midly, esta se llama Midly, la segunda de las que les voy a hablar es la Mingle y esta también está bellísima, están muy bonitas y yo creo que son tonos muy muy neutrales que podemos usar a diario. Las paletitas las pueden encontrar en Cosmetic World, ahí en la Ciudad de México, les voy a dejar acá abajo la dirección de donde las pueden encontrar y también las pueden encontrar en mi tiendita Sandy Show en donde pueden encontrar todos estos productos. Les voy a enseñar también los swatches y ahorita les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor la paletita. Los swatches se los dejo en fotos para que lo puedan apreciar mejor. Estas sombritas tienen un aroma así como perfumito que siempre le ponen a todas las sombras que son más económicas, así tienen este aroma. Y en cuanto a la pigmentación yo creo que están muy bien como pigmenta para el costo y se puede difuminar bien porque cuando hice el swatch todavía le pasaba así el dedito y difuminaba bien sin dejar parchecitos, entonces yo creo que la pigmentación está muy bien y trae sombras como que muy curiosas, muy bonitas que puedes crear looks muy bonitos y diferentes porque como lo dicen tienen diferentes terminados y les voy a enseñar un poquito más de cerca. Esta sombra de aquí está muy curiosa y se ve muy bonita, ahorita la van a ver en los swatches, brilla súper bonito y es como tornasol, parece que va a quedar bien oscura pero no, queda súper súper bonita ese tono. Y esta sombrita de aquí trae un acabado como las de las paletitas chinas que les enseñé, que son muy bonitas como las que se llaman naked y todo eso, se parece mucho el terminado de esta sombra. Y el empaque me gusta bastante, se me hace muy bonito, así como muy coquetón, ahí con su nombre y con letras doradas, que se refleja, se ve muy padre, me gusta que se puede apreciar todas las sombras, entonces ya no hay tanto piel así como de ay qué colores serán, puedes verlo muy bien. Miren, así es como el grueso que tiene. 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 Gracias por ver el video. 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 Las espero en el video. Las quiero muchísimo. Les mando muchísimos besos, besos, besos y bendiciones. Acuérdense de vivir un solo día a la vez porque hoy es el primer día del resto de sus vidas. Gracias por ver el video. Y las quiero demasiado. Adiós.